Está muy orgulloso de este equipo, un gran esfuerzo hoy, otra vez. Después de muchos partidos, muchos esfuerzos y mucho sufrimos. Pero está muy orgulloso de este equipo, pena que no ha ganado este partido. Pero está, nosotros cogemos un punto y sigue de la misma manera. Después de la Amsterdam, tenemos un partido muy duro ahí el martes y otra vez hoy. Pero nosotros tenemos un equipazo, muy buenos jugadores y un buen esfuerzo de todo el equipo. Y también que entran en el banquillo también, pero también es una pena que no ha ganado este partido. Estoy contento para jugar, yo quiero jugar y para mí pasa nada donde está. Yo quiero ayudar a este equipo y lo más importante es ganar. Estamos muy fuertes en casa con nuestra afición y a seguir de la misma manera. Con el mismo esfuerzo. Sí, es un partido muy duro también. Creo que todo partido en la Liga es duro. Y contra el Baradolid también vamos a sufrir, pero vamos a ir para ganar también.